¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando sumamente bien. Tu panita pincelada una vez más, deseándote bonito día, ¿sí? Tenemos que tener un día lleno de paz, ¿sí? Al final en la tarde, después del trabajo, uno llenarse de paz, de energía positiva. Así que yo te mando un poquito de mi energía positiva a ti. Vamos a ver las noticias oficiales acerca de los modos de juego. Pero antes, les voy a compartir estas dos imágenes que también son parte de la noticia de la semana. Esta es la edición especial de Chen Lou, con las armas también de la misma temática y un piloto nuevo. Ya sabemos que cuando el juego saca el segundo piloto, es porque quiere empujar a ese robot a volverse meta. No sé cuál es la habilidad, por allí leí que quizás lo va a ayudar a recuperar vida. Pero bueno, digamos que este Scorpion prácticamente es un Scorpion 2.0. Tiene pinta de que lo van a mega nerfear. Así que no es la mejor opción para gastar recursos. La edición nueva de esta actualización 9.8 que tenga que ver con la Ultimate es la Unic, la Calamity. Yo sigo diciendo lo siguiente. Esto de la edición Ultimate no es tan mal. Es prácticamente sacar el robot como funcionaba al principio antes de los nerfeos. Pero me hubiese gustado que, joder, hagan aunque sea un diseño distinto. Todas las versiones Ultimate parecen una skin. Es un trabajo muy flojo. Yo soy diseñador gráfico y lo veo demasiado flojo. Inclusive el Scorpion, el diseño del Scorpion, si te pones a verlo, prácticamente es como una skin Ultimate. Entonces eso nunca me ha gustado. A pesar de eso, el Aoyun no sé cómo vaya a salir finalmente al servidor. Porque las únicas ediciones Ultimate que están funcionando en campeón bastante bien han sido el Fenrir Ultimate y el Invader. Son las únicas dos opciones. Bien que funcionan muy bien. Estas noticias las ha compartido el Community Manager un poco más profundo. ¿Qué va a pasar con los modos de juego? ¿Será que el juego se está quedando sin gente, sin jugadores? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión sincera en los comentarios respecto a los modos que ellos llamaron de rotación. Y acá más o menos nos aclaran de qué va todo esto. Por acá dice que va a comenzar con cosas tipo Beacon Rush 3 vs. 13. El TDM que es combate a muerte para solamente escuadrón. Ahora, yo te voy a ser sincero. Esta idea me parece genial. Porque cuando tú juegas combate y te sale un clan, no dan ganas de jugar a combate. Y esto de ofensivo de balizas 3 vs. 3 no estaría mal. Si en verdad los equipos son muy bien igualados. Si no, esto va a ser una locura. Si ya de por sí las batallas 6 vs. 6 duran 3 minutos. ¿Cómo va a ser 3 vs. 3? Y si colocan Springfield, ¿cómo va a ser Springfield? O Canyon. O cualquiera de estos mapas gigantes. Va a estar como complicado, ¿no? Bueno, por acá está interesante que también van a cambiar los tiempos. Todo esto van a ser pruebas. Sí, ojo. Pruebas. No es definitivo. Y 3 minutos una batalla es lo que está durando. Realmente 3 minutos, 4 minutos es lo que está durando. La mayoría de batallas, solamente pocas duran más de 5 minutos. Así que quizás ellos se están adaptando a la realidad. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión. Este mapa está interesante. Por acá veo como algo distinto. Y bueno, quizás tenga que ver algo con el evento nuevo que va a venir. ¿Sí? Ok, fíjate. ¿Cómo van a ser los cambios? Partida rápida. Se va a mantener como si nada. Tú te metes y le das. Y listo. ¿Sí? Esto va a seguir igual. Dominio va a seguir siendo clásico. Esto ofensiva de balizas también. Y el exterminio. ¿Sí? Estos van a ser los 4 modos que van a estar siempre disponibles. Yo estoy haciendo por cierto videos de cómo jugar sin meta en estos 2 modos de juego. En el canal que se llama Saury Pince. No estoy usando robot metas. Pero si estoy usando drones. Todo está en la MK3. Es porque hay gente todavía que piensa que puede jugar en campeón con robots nivel 9 y 10. Bueno. Ahora, ¿cómo va a funcionar el FFA y el combate a muerte? Van a ser por acá, por lo que ellos explican, un modo alterno. Un día va a estar uno disponible. Y en el otro día va a estar el siguiente. De verdad que pues esto no sé cómo afecte a los jugadores. Yo nunca juego FFA. Me parece que es el juego donde hay más gente débil. ¿Sí? Es muy fácil ganar. Y es demasiado fácil conseguirte gente tramposa con hacks. Entonces, a mí no me gusta FFA. La gente también lo usa para bajar de liga. Yo en verdad que no le veo sentido mucho al FFA. Sé que hay gente que piensa que ahí es donde juegan los que juegan, etc. Pero bueno. Al día siguiente vamos a tener el TDM que es el combate a muerte. Yo creo que aquí sí hay mucha gente que juega. Hay gente que le encanta este modo de juego. Hay clanes que se meten acá inclusive. Me acuerdo que cuando jugabas dominio y no podías ganar con tus amigos. Y jugabas ofensiva y tampoco podías ganar con tus amigos porque ningún amigo tenía meta. Uno se metía dominio a joder y a jugar. Pero bueno. No sé qué va a pasar con esto. Yo en lo personal tengo la siguiente opinión. Dominio y ofensiva de balizas es donde la gente más pay to win juega. Y el juego necesita que el matchmaking aquí funcione bien. ¿Qué sucede hoy en día? Este tema de la gente que se va de la partida está impactando muchísimo. En todas las partidas se van mínimo dos personas. Y cuando te digo que se van. Hay unas que se van de una vez. Y hay unas que simplemente no sacan más robots. De verdad que pues esto está llegando al límite. Aparte están los hackers, etcétera, etcétera. Y yo creo que el juego quiere volver mejor a estos dos modos de juego. Porque exterminio es opcional. Y esto de partida rápida prácticamente es para jugar estos dos modos de juego. Y ambos son bastante similares porque tienen que ver con balizas. Así que los únicos dos juegos que no hay balizas. FFA y combate a muerte son los que van a estar allí unidos un día sí, un día no. Ahora, vámonos con el tema este de la economía. Y mucha gente aquí se va a quejar. ¿Qué pasó? Hace tiempo hicieron esto del evento de plata. Donde salía más barato subir todo al MK1. Y más costoso subir todo al MK2. Antes funcionaba del color lila. Era mucho más costoso subir al MK1. Y el MK2, fíjate que estaba el color lila. Estaba todo igual porque todo valía 22 millones 500. Si no me acuerdo. Y bueno, ahora esto va a cambiar y va a quedar definitivo. Según el juego, pues acá dice. Fue lanzado como un experimento. Y ahora lo ven como un éxito rotundo. Y van a hacer que estos números, estos costos van a ser permanentes. Ahora, esto yo creo que lo mejor fuese sido. Yo, opinión personal aquí de pinceladas. Lo mejor fuese sido combinar. Es decir, que los precios del MK1 se mantengan como en este evento. Más baratos. Pero los precios del MK2 sean como antes. Y así el juego fuese mucho más chido. Y así el juego estuviese, yo te apuesto que mucho mejor balanceado. Pero bueno, tarde o temprano esto nos va a afectar a los que somos MK2. A los que jugamos en campeón. A los que no vamos a poder mantener un hangar competitivo. Porque creo que sale un poco más costoso este sistema que el anterior. Cosa ilógica. Pero así terminó siendo. Un poquito más costoso. Bueno gente, estas son las noticias oficiales del juego. Ya les dije mi opinión. Espero que el juego busque solucionar todos los problemas que aqueja. Si tenemos demasiados hackers. Tenemos demasiados tramposos. Y el juego yo siento que no se enfoca en lo que debería enfocarse. Solucionar el tema de los hackers. De los que bajan de liga. Y ahora de los que abandonan las partidas. Se les quiere gente. Pásenlo para todo el mundo. Bye bye.